Lo importante es que la lancha va a subir hasta acá, ¿verdad? Seguimos, amigos, en directo desde aquí de Santa Rosa de Aguán. Espero que compartan esta transmisión. Compártanla. ¡Puta, te metiste para adentro! Gracias, que es mágico. Ya le voy a llamarle a esta. En el día de ser macizo, andalo aquí. Sí, hombre. Es que estos potreros son inmensos aquí también. Sí, yo porque ando aquí una batería. Activa la batería. Y el de la lancha no puede llegar aquí, compá. Ojalá que ese hijo de puta nos ayude a dormir. Llamen a este cabrón. Llamen a este cabrón. Estamos a punto de regresar para atrás. Ya son más de las ocho. Sí. Oye, hijo. Le vamos a llamar de la lancha que ya venga ya. Sí, yo digo. Sí, yo digo yo. ¡Poche! Puta, ¿y no picar el pescado aquí, compá? Sí. Ahí pica, pero... ¿Pica? ¿Con qué carnada pica, compá? Con el camarón. ¿Con qué carnada pica? Con camarón. Ni pescado grande, me imagino. Chunte. Camarón. ¡Venís para abajo! ¡Marcato! ¡Venís para abajo! ¿Qué?" ¡Aca los que vi en la jada, acá arriba, los cargajeros! ¡Dale, mire! Algunos andamos ahí, otros que andan unos poquitos, más o menos. ¡Y esta mierda de sopa! ¡No, hombre! ¡Ara arriba, vieron que es arte! ¡Oscuro! ¿Agarro, compa? ¡Poco, pa! ¡Pero para una sopa! ¡Nos traen unos saludos ahí con los focos! vamos a esperar que venga el lanchero se perdió vamos a esperar la lancha está largo ya que haya dos bocas ahora de allí los vamos a tirar para abajo y los vamos a tirar para arriba a estas horas ahí salen los cangrejos grandes si mami, acá el güerro ya tenía bastante, va compa si, allá ando hubiéramos un... y salen estos lanchitos si, ahí me voy a quedar vamos al lado pero yo pero yo no me quedo allá porque van a hacer esmeras se quedo allá jodiendo nosotros agarramos toda esa parte de allá abajo fuimos a despegar aquel local aquel barro de vuelta abajo los congrejos allá se hallan en la orilla del... si yo he llegado hasta aquí ve hasta esta parte de aquí ve como que así de aquí ya, ya ya, ya llegando ya se allá arriba del mar porque tiene que darle al amigo compa se está agarrando el carro porque tiene que darle porque de que tiene que darle no, 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 no estamos cangrejeando no, 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 es que... no, 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 es que... vamos para abajo si quien va a estar aquí con la lancha que iba a venir a ir a alumbramos para abajo démosle para abajo esperemos arroches mosca vengan de regreso los cangrejos los cangrejos son inteligentes cuando miran a la gente que va para encima de ellos los cabrones se meten a la cueva son muy culeros si, no, pero hay unos grandes si, no, pero hay unos grandes no, ya no, pero hay unos grandes no, como pueden hacer no el chocó a los lemes a tres por ciento si, le he preguntado en el otro saludo a volman si, si ahora los cangrejos me gusta hablar de noche el cáncer el cáncer el cáncer tendrá más cáncer un día de aquí uno un día pero el cáncer los llevo a tres diarios imagínate que creo que me lo voy a llevar yo lo rompe el amigo porque lo tenía más tarde mira porque Milton lo agarró y pájaro vamos a comprar aquí andamos prácticamente en Francia y el otro lado en Francia en Francia y corrimos bastante en la... y me parece me parece mire estoy haciendo esta atropeada estas atropeadas son de gente muy grande al lado estuvimos apegando el molina a que ellos se fueron para más arriba que ellos de Barranco acá tienen los carros este río acá los tiene ah si pero y como llegaron aquí por los monos no por donde por donde no hombre o se le dieron pegar hasta donde pegó la calle correcto por donde vivimos aquel día no hombre más arriba ah ajá dijieron que cuando quedaron con nosotros ahí llegaron más para arriba ya venía en el rojo que te caminaron no pero aquí en el cielo está arriba hay que jalarla ahí está bien bueno estamos en Facebook en vivo y en directo señores vamos a esperar el despegue por aquí si hay que esperar entonces a ver que pasa si hay que esperar entonces a ver que pasa con la calidad vamos a hacer una señal con el foco compa pero culebras no he visto ni una no he visto los otros parece que miramos un tamagas negros con el rojo si 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 los tamagas negros son peligrosisimos peligrosisimos ajá esos son los pales allá se fue barralaga para allá hay algo que seguir si hay alguno mandame y a que o lo vamos a dejar ahí dices que es que no anda a gusto es porque casi no haya dado mucho si a buscar a que lado va a ver a donde dejo el carro si hombre ahí anduviéramos en la orilla del mar buscando el agua ajá y hasta jaipas tira el mar así hasta jaipas porque yo ando perjaneando yo de esto ni la vida yo no aguanto las patas ya de andar caminando no te lo quiera yo y peor que yo ando mojadísimo y yo también me mojé las patas vamos a esperar que venga la lancha recogernos que como una hora va casi no tenía idea yo de donde salían los cangrejos es que salen de esos hoyos me imagino que cuando truena ellos salen más dicen que cuando truena vienen para arriba dicen que de una vez de una vez un amigo mío allá por río Coco me enseñó en unos videos que están encima de la casa aún si estoy admirado muchos se toman sopa de cangrejo para que se les pare el viril ya según dicen que si porque hay muchos que no les funciona la varilla si no ya cuando está así uno ya ya está muerto ya no brinca ni con juego ya jajaja ya se lo cargó a uno está piseado si ya uno cuando ya no se para ya es que ya no brinca ni con juego está muerto ya compa y hay alguna medicina ahí para que no se le para no vas a ver yo medicinas hay miles pero para sacar piso que tome mero macho ah el único el único mero macho el mero macho si dicen que es eficaz pero también la persona que quien no lo sabe tomar también le pega un paro si es igual que la pastilla has visto cuantos han muerto si se mueren en el burro montados 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 en una hamburguesita pero para que jajaja de que le sirve de que le sirvice a morir ahí bueno allá va don barralaga va para allá allá va aquí los bajan dice y que ahí le hacemos el señal bueno yo pienso que aquí tiene que venir la lancha y pues hasta que la está parada por aquí nos vamos a montar si 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 alguno se han muerto encima de unas pespitas hamburguesitas que pero 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 linda pero pa que jajajaja le pega el paro cardiaco también va como que hay mujeres que se ponen tetas y culo y de repente son traseros de silicona no hay como lo natural a la mujer usted no la va a comprender nunca porque mi dios porque dios la hizo perfecta y ella nunca quiere estar así ella se pone una que no se hace y usted dio el ancho compa parte plumas y parte plumas de que parte de santa bárbara de protección protección y la más está cerca de ahí está cerca está cerca usted escucha aumentar ahí pero ya tiempo vivo aquí pero vive en chiripa o dónde está viviendo en coquita y ahí por donde quien yo conozco toda esa gente en la casa del medio una que está recién hecho el cerco de frente pintada es con coches mire ahí está el cangrejo y pasamos agarrando y está grande se metió a la cueva el basura esta vez la cueva ay mire ahí que anda el dron si es que me hizo de noche no lo pude volar yo tengo un amigo ahí que pesca compa venga el día para que vayamos allá ah si estoy con pájaro pájaro es mi hermano usted viene el pájaro si bueno opa ven con día para que vayamos a pescar allá vamos a seguir con un amigo que vayamos allá ¿viene la lancha? viene la lancha ahí viene la lancha ah de veras vámonos más acá con la lámpara vos estamos todos anda un bolenito ahí que no se ve mucho ahí viene bueno vamos a sacar la lancha 3, 2, 1 y ese de la lancha como se dirige no miro que anda alguna brújula ahí viene ese es más de bien hay que hacer más para atrás hay que hacer más para atrás hay que hacer más para acá hay que hacer más para acá hay que hacer más para acá hay que hacer más para atrás allá ahí vamos bien compa más para atrás bueno ya vamos en la lancha con mosca ahí guardando la lancha toda la raza en Chiripa que te mira la mosca todos tus colegas marihuanos ahí todos tus colegas marihuanos ahí vámonos por acá vámonos por acá chiva aquí chiva chiva aquí chiva carguache 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 bueno no me yo andaba perdido de arriba no me yo andaba perdido de arriba hasta luego pa allá nos fuimos morenito como hace este man para saber que vamos para allá por eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!